Se le suena un corte que se le hacía en el gato verde para nosotros. Como si no, como si no, parece que juega un poquito rollo o a peor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que me ponga algo para que yo empiece a facturar, porque yo tampoco voy a ir a trabajar en un supermercado, o sea, no hay forma, ¿me entendés? Porque él no me crió para eso. ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer un poco? No, 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 no. Jojer presentation un poco más, no, 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 no. No, no, no. ¡Hi! ¡Hi! ¡Good morning! ¡Hi! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.